Vamos a ver Suma fracciones ¿Cómo se suman fracciones? Mínimo múltiplo de quién? ¿Cuál es el mínimo múltiplo de 3 y 4? ¿Y ahora qué pongo arriba? ¿Qué pongo arriba? ¿Y aquí qué pongo? 4, 2, 3, no, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 3 Entonces sería 5 doceavos Para multiplicar dos fracciones, ¿qué se hace? Multiplicar seriamente ¿Cómo? 4 por 2 y 3 por 5, 15 Y para dividir dos fracciones ¿Entonces qué pongo? 2 por 5, 10 Entre dos Y luego se simplifica 5 o 4 Muy bien Problema, tipo de fracciones En mi clase hay 30 personas Y dos tercios Son chicas ¿Cuántos chicos hay? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dos tercios de 30 Cuando quiero calcular una fracción de un número Se multiplica la fracción por el número Y estoy calculando la parte 30 por 23 ¿Cuánto es? 30 por 23 Los que hay en la clase No Cuando te digo que no lees Es que no lees ¿Cuántos chicos hay? Yo que sé ¿Cuántos chicos hay? Otra manera de calcularlo sería Calcular la fracción de chicos que hay ¿Cómo calculo la fracción de chicos que hay? Bueno, pues la suma de las dos fracciones De chico y de chica ¿Cuánto tiene que dar? Uno Uno Tiene que dar uno Porque es una clase Si dos tercios son chicos ¿Son chicas? ¿Cuántos son chicos? Uno Uno Menos dos tercios ¿Cómo se hace esta operación? No No Para restar un número Con una fracción Se hace mínimo como un múltiplo No, uno partido tres no Tú no te puedes inventar denominador ¿Eh? No te puedes inventar el denominador Te lo inventas, chaval Porque no te puedes inventar Porque uno No es lo mismo que un tercio No es lo mismo Tú no puedes poner un tres ahí Porque a ti te dé la gana ¿Cuánto es? Uno menos dos tercios Bueno, pues a mí mi profesor Me explicó una manera mucho más simple Que era la siguiente Tres por uno Tres por uno Tres menos dos Uno Un tercio ¡Hala! ¡Ah, uy! Ahora parece que las cosas se hacen un poco más complicadas No entiendo muy bien por qué Pero Parece que cuarenta años después Las cosas están peor O treinta años después Tarda más la gente en aprender Entonces podría calcular el número de chicos Multiplicando un tercio Por treinta Que es treinta partido de diez Tres que es vie